La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta De cara a las elecciones internas del partido de la revolución democrática, el dirigente de izquierda democrática nacional René Bejarano señaló que busca la unidad del partido. No obstante reconoció la falta de unidad al interior del PRD y se pronunció porque las elecciones internas del partido sean apegadas a la legalidad. Al ser cuestionado sobre si IDN cuenta con candidato para la diligencia estatal del Sol Azteca, reconoció que es necesario obtener un número significativo de consejeros que serán elegidos el 7 de septiembre para poder hablar de una aspiración. Pues vamos a tratar de lograr la unidad, que bueno que el INE va a contribuir a organizar la elección porque su elección va a elegir consejeros estatales y si el número de consejeros nos da un número suficiente pues ya tenemos una propuesta. ¿No preven violencia? Esperemos que no, que haya tranquilidad. Ya ha quedado claro que una buena parte del magisterio no comparte estos métodos, que hay que evitar que se mezclen las pugnas entre los PRIistas que quieren ser precandidatos o candidatos a gobernadores con los movimientos sociales. Ahorita el evento que van a tener durante este día, ¿cómo se va a desarrollar? Pues es una reunión general con algunos coordinadores y promotores del voto para explicarles cómo va a ser la elección y cuáles metas va a buscar. ¿Su permanencia en Oaxaca es solo por el día de hoy o va a estar en trabajo en esos días? No, mañana tengo que estar en Guerrero, así es que hoy me regreso a la Ciudad de México y mañana estaré en Acapulco, otra reunión similar pero con mis compañeros de Guerrero. Estoy recorriendo el país, ayer fui a Veracruz, mañana toca a Guerrero, el sábado estaré con los compañeros de Puebla y así andamos haciendo campaña. Para finalizar, mencionó que su visita a Oaxaca es para dar a conocer las reglas de la elección que serán vigiladas por el Instituto Nacional Electoral, además de dar a conocer a Paola Vela como encargada de promoción del voto. Reportó para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.